Allá en Houston Tena se pone a la familia, tengo con cariño A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Paso abandonado por su forma de bailar Las mujeres bonitas no quieren bailar Están esperando acerca al bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó cerca el bailador Llegó, llegó cerca el bailador Ya llegó cerca el bailador Lleva la mamá hasta San Nicolás Ya llegó cerca el bailador Bailar calao le gusta más Ya llegó cerca el bailador Nunca fue asumido, es un buen amigo Y mientras lo baila con talla de vino Ese bailador tiene corazón Es enamorado pero te amo todo Quiero la mano arriba y la mano a la gente del internet ¡Eh! 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 Rápido la baila Mis amigos, insuperables Insuperables de corazón Rico, 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 rico ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Desesperantes! Todo el mundo con la mano arriba ¡Ey! 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 Eso me llega! Quiero ver a la gente que está bailando Saltes un ratito su pareja y todo el mundo haciendo palmas Más fuerte Más fuerte como dice 気 bien, eso Me tiene que ser más fuerte ¡Y quiero escuchar a la gente que está bailando esta noche! ¡Regáleme una Huya! ¡Que estén se la miente! Gracias a nuestro amigo Jacinto Latin Mecía Con invitarnos, buenísima onda Espectacular fiesta esta noche Y saludos para todos nuestros seguidores En nuestra página de Facebook Saludos para José Tolaí, buenísima onda Para los pelones del boquerón El mero pelón Seguimos lo que me haciéndolo, dice ¡Suéle! Para ti Rosita Món Para el profe Profe Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado Y el cuerpo, relajado Y está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Y el cuerpo, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado Y el cuerpo, relajado ¿Y a ti te gusta el mango? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, y el cuerpo relajado ¡Mile chiquitita! ¡Vamos a gober los manguitos! ¡Y esta es la pura uva, mami! Canal Finiel 2 Se agarra el mango, se gala el mango, se corta el mango, se pega el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, y el cuerpo relajado Y no potaba con ni angustia Se agarra el mango, se gala el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado Y el cuerpo, relajado Y lo que no chupabas Se agarra el mango, se gala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se tira el mango, se chupa el mango Y el cuerpo, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado Y el cuerpo, relajado Y es chiquitita Vamos a comer un manguito Dímelo, Frank Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado Y el cuerpo, relajado Y está rico, ¿no? ¡Sí! Llegó mi amigo Pochín Azul ¡Esa Mochín Azul! ¡Eso! Sigamos disfrutando ahí con la manita arriba Arriba, 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 arriba Con la mano arriba a todo el mundo Los que quieren más música ¡Que me den una bulla! ¡Eso me gusta! A bailar y a disfrutar ¡Vamos con más! ¡Súperle! Mi amigo Tania Nueva Era Y el famoso Pochín Azul ¡Te lo dije! Y voy a mi carro Para todos lados Siempre van a ir Pero con cuidado Y voy observando Por mi tres espejos Porque no falta Voy a ir con él Y voy espequeando Para no chocar Ay, cada café Él es un depar Y vengase todos Vamos a bailar Por ese ritmo Vamos a espequear Y como pi stecan Y ahora son A gente atrás Palacios ¡Uno, dos, tres! Esquerra derecha Arriba En frente Arriba En frente Esquerra derecha Arriba En frente Arriba En frente Esquerra derecha Para atrás Esquerra derecha Arriba Venga En frente Arriba En frente Esquerra derecha Y voy de mi carro Para todos lados siempre varé Pero con cuidado Y voy a hacerlo andré Por mis tres espejos Porque no falta Tomarte un conejo Y voy espejeando Para no chocar Ahí cada capre En el bulepa Y vénganse todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a espejear Muy bonito Uno, dos, tres Esquierta derecha Arriba, ya enfrente Arriba, ya enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha Arriba, ya enfrente Arriba, ya enfrente Esquierta derecha Para atrás Esquierta derecha Arriba, ya enfrente Arriba, ya enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha Arriba, ya enfrente Arriba, ya enfrente Esquierta derecha La gente de Chinique, Chinique presente esta noche, bienvenidas, bienvenidas Centenario, va a ir gozando Disquierta, derecha, arriba, ya enfrente, arriba, ya enfrente, izquierda, derecha Disquierta, derecha, arriba, ya enfrente, arriba, ya enfrente, izquierda, derecha Disquierta, derecha, arriba, ya enfrente, izquierda, derecha Y todo se va la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba la mano, arriba, la mano, arriba la mano Por este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con este ritmo se mueven todos, es el baile de tu carazo Con este ritmo se mueven todos, es el baile de tu carazo En tu carazo, en tu carazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos gritan así Bailemos con el tocar, bailemos con el aso Bailemos con el tocar, 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 tocar el aso Bailemos con el tocar, bailemos con el aso Bailemos con el tocar, tocar, tocar el aso Oye, prompe, ¿sabes quién llegó? ¿Quién llegó? La señorita Chi Y la chona Robio Alfredo Chiquitá 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 Canta con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le besa gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, que la gente le grita Lo mejor que la chona, para ganar quebrar y tal Y la chona se mueve, algo que le toque Que yo bailo de todo, de lo que le resultaron de U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A ¡Vamos! Y la chona se mueve, que la gente le grita Lo mejor que la chona, para ganar quebrar Y la chona se mueve, algo que le toque Que yo bailo de todo, a la gente le grita Venga el aplauso para todos ustedes ¿Cuántos quieren dar música? ¿Cuántos quieren seguir bailando? ¡Que me den una bulla! Dice por acá el propietario de... El pick-up Toyota Tacoma, color gris, 4x4 con las placas P30, bueno, 356 GBI, por favor de movilizarlo Así que por favor Maestro, vamos a hacer un paréntesis ahí Con el listado que teníamos Porque nos han solicitado esto que viene a continuación Con mucho gusto ahí para los amigos del centenario Que hoy nos acompañan Y vamos a complacer con esto que nos han solicitado Y bueno, continuamos ahí con el orden que habíamos programado Salud para los amigos que nos ven a través de Facebook en vivo Donde quiera que nos ven Dentro de nuestro país Así como también en la Unión Americana, buenísimo onda Gracias, gracias por todo el apoyo Y por estar siempre al pendiente de la música Este es el ambiente que se vive acá en Etebal Bienvenidos también a esta fiesta A don Jacinto, el agradecimiento muy especial A toda la Junta Directiva Nos comentan que para el próximo año Estaremos de regreso la misma fecha Así que agradecimiento muy especial entonces Al amigo Jacinto Gracias por confiar en Miguel Ángel Sur y su marín por que está Claro que sí Quiero enviarle un saludo cordial A los 100.000 seguidores que tenemos en la página de Facebook Si usted no se ha unido a esa cantidad A esa comunidad grande de seguidores Lo invitamos a que ingrese a nuestra página Le dé like Y pues ahí automáticamente usted se convierte en seguidor Y accede a todo lo que compartimos diariamente en nuestras presentaciones Gracias a todos esos 100.000 seguidores que tenemos en nuestra página Seguimos con esta fiesta Bueno, 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 bueno Te lo dije ¡Gracias! 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 Le presento a Marvin ¡Gracias! 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 Y ahora en la marimba le voy a presentar a Rizalde y Salvador, desde Chichicastenango. Desde Chichicastenango, ahí está Rizalde. Pecaíto, le brinca la marimba. Pecaíto, le brinca la marimba. Pecaíto, le brinca la marimba. Un saludo dice para Andy Feliciano Un saludo también para Isabela dice Bonicio Onda ¿Cómo se la sigue pasando señores? Venga, la gente que está bailando regánele esa guía Así es el ambiente que vivimos acá en Esteban Gracias a nuestro amigo Francisco Martín Mejía Gracias por invitarnos a esta fiesta Mira, muy guay Eso, y todo con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, muy bien Inusuperables Miguel Argetul Gracias a nuestro amigo Y esta bache sigue Miguel Argetul Y su baila orquesta Inusuperables Inusuperables Oye mujer Como enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un fetal en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Y lo que han conquistado Te dijo decir Lo que lloré por ti Y que yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso y no más Se siente lo que siento No dejarte entre mis brazos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso y no más Se siente lo que siento Oye mujer Oye mujer Y su baila orquesta Y su baila orquesta Que with the crazy Y que yo ganó Como te ve Wee 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 Wied Radio Sing a Wee 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 Wied Radio Ch realms portáticos duro límite a la calle al guardão enfrentará tiene sight en la cara tu grande grecia quitando tu bandera pocote procurar Wee 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 Radio Si Wee 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 Radio Mar del service Mi capitán Espeking ¡Suscríbete y activa la campanita! I wanna go, I gotta go down the street with the plumbers when I'm lost Hey, no, so bad to sound on my feet, my chin going ready to go Are you ready, eh? Are you ready for me? Estamos en el borde de este seto Afuera, la palabra, el dedo que sonido. Júga en este ritmo I don't wanna fight the dust I don't wanna fight the dust Otro Superables ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era papi, ni de tus amigas que ando morren, esto nos seguimos en el Aftabar ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era papi, ni de tus amigas que ando morren, esto nos seguimos en el Aftabar Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, a mí se escucha un girl, eso nos asciende cuando baila que era mobo toda una bella, a mí se escucha un girl Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, a mí se escucha un girl, llena de la linda bebé de la vista que era mobo toda una bella, a mí se escucha un girl Está rica de solita, goma, ya ve, la noche de los oros tú lo sabes, que en el ambiente andando de hueltarte, va, me cerra, va, va Desacriminar como los novios son felices, tengo que desarte porque mi eso no me guí, tengo que mirar y dime lo que me faltan en ti, mi mente en la película, apuntando a mi grave, a mí se escucha un girl, a mí no tienes posa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, a mí se escucha un girl, eso nos asciende cuando baila que era mobo toda una bella, a mí se escucha un girl Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, a mí se escucha un girl, a mí se escucha un girl Tiene la vida para la pizza que era mobo toda una bella, a mí se escucha un girl Tú tienes candela, yo tengo la mina, chaval, yo me gusta, tú me cambió la cena, me da, te cuento la vida, esa me la modela Mamita, esa broma, tú son los caseras, yo tengo amas, tú le reclamaré, macho, suena, lo reclamaré, macho, suena, lo reclamaré Wow, dale, dale, somos amas, no tienes romper, romperse, somos el dinero, no mamá, que nace Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, a mí se escucha un girl Eso nos asciende cuando baila que era mobo toda una bella, a mí se escucha un girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, a mí se escucha un girl Tiene la vida para la pizza que era mobo toda una bella, a mí se escucha un girl Cuatro brazos y un café, apenas me desperdé y al mirarte recordé Que ya todo lo encuentro en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos con don de sol caer A la playa, va a curar delante, cierra la batalla, abre la medalla Todo el marcaribe, pierdo tu cintura, tú la cometea, tú en la boca muy, yo te gusta Le estoy contento, cara abierto, le estoy contento, cara abierto Canta mi vida con calma, que nada se espalda, si estamos juntitos bailando Dale, mete la cintura, báta me contigo, señora, mira cómo me protea porque sabe que está todo Con calma, mi vida con calma, que nada se espalda, si estamos juntitos bailando ¿Qué te sueles? Ponte un poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, despeche de coquito, y como dice el próximo, bába dale despacito Para que se sueles, ponte un poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, va a curarte el alma, cierra la batalla, abre la medalla Todo el marcaribe, pierdo tu cintura, tú la cometea, tú en la boca muy, yo te gusta Vamos pa' la playa, va a curarte el alma, cierra la batalla, abre la medalla Todo el marcaribe, pierdo tu cintura, tú la cometea, tú en la boca muy, yo te gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Esto es Miguel Ángel Zul, ¡Insuperable! Lento y contento, cara al viento